Hola y bienvenidos a nuestro Tech Tip Tuesday. Yo soy Verónica Maldonado y Alyssa Buster aquí está conmigo. Hoy vamos a repasar aplicaciones que pueden usar nuestros estudiantes para mejorar las habilidades de teclar durante, especialmente durante el aprendizaje de distancia, hoy estudiantes más que nunca están usando la computadora. Y entonces es importante de que practiquen teclar y las habilidades, por ejemplo, que sean más precisos y rápidos. Hay aplicaciones que usamos en nuestra escuela que pueden usar en la casa también. Por ejemplo, Dance Mat Typing. Cuando entren, van a ver que esa aplicación tiene tres etapas y cada de las tres etapas tiene cuatro niveles. Typing Club también es un programa que pueden usar los estudiantes para que sigan practicando los ejercicios de teclar. Cuando entren, pueden empezar el número uno o pueden tomarse un examen para realmente ver qué habilidades tienen basado en los resultados. Aquí mirar este video. Aunque sea en inglés, pueden dar una idea de qué es lo que hace este programa. ¡Oh! I hear you want to type like a pro. Let's start by setting up your finger positioning. Look at the F and J keys on your keyboard. Do you see the bumps on each key? Close your eyes and feel for the bumps using your two index fingers. Take your time, but don't look. Did you get it? Your index fingers should always find their way back to F and J by feeling for those bumps. Now curve your fingers and bring your other fingers down on the next three keys on either side. This is called the home row position. For example, to type the letter U, your right index finger will travel up one key and then quickly return to the bump on the J key. Okay, before we start, there is only one rule you must always follow. Never, ever look at the keyboard while typing. If you follow this rule, your index fingers will quickly learn to find their way home by feeling for the bumps. Fast typists forget about the keyboard and don't even realize their fingers are at work. They feel one with the computer. After some practice, you'll start feeling it too. The computer becomes a part of your body and your mind is in full control. Let's get started. Otras aplicaciones que son muy similares vienen siendo Typing Academy y Typing.com. Son muy similares y fáciles de usar. Gracias por acompañarnos en nuestro Tech Tip Tuesday. Nos vemos pronto. Adiós.